¿Estás buscando formas de crecer rápido? ¿Sabías que puedes comprar los clientes en lugar de buscarlos a través de publicidad? ¿Qué tal mis queridos amigos de Academia de Limpieza? Soy Fernando Sánchez, su asesor favorito y en este video vamos a platicar en dónde puedes comprar clientes si es que estás tratando de crecer rápido. En el video pasado, que por aquí te voy a poner una liguita para que vayas y lo veas, platicamos del valor de los clientes, por cuánto los puedes comprar y por cuánto los puedes vender. Pero en este video vamos a hablar específicamente de cómo comprar los clientes, dónde los encuentras específicamente, qué puedes hacer para adquirirlos. Bien, tu primera opción y la más viable va a ser que utilices un sitio web que se llama Craigslist. Estoy seguro de que has escuchado de Craigslist.org. Craigslist es un buen lugar donde puedes ir a comprar clientes. Mira, todos nosotros, si es que ya te dedicas a esto, tenemos un cliente que nos queda muy lejos, que no nos paga o que creemos que no nos paga lo suficiente, que se comporta de una manera inadecuada, a lo mejor nosotros creemos eso, o que simplemente ya no lo queremos hacer, ya nos aburrió, no está dentro de lo que queremos hacer. Créeme, todas las compañías tienen un cliente de este tipo, especialmente los negocios pequeños. Bueno, Craigslist es un lugar donde la gente va y se anuncia gratis para limpiar casas. Y puedes hacer dos cosas aquí para comprar clientes. La primera es que te pongas a llamar a todos los negocios que veas que se anuncian en Craigslist y les digas algo como, hey, yo tengo también un negocio de limpieza y estoy tratando de crecer. Y tengo un pequeño presupuesto, estoy tratando de comprar a algunos clientes. Entonces me preguntaba si dentro de tu cartera de clientes tú tienes alguno que quisieras vender. No esperes que la persona te los venda de inmediato, ¿ok? Las personas a veces quieren saber quién eres, quieren información de ti, los cuales se lo puedes dar. Pero créeme que yo también hice eso y logré comprar a algunos clientes. Casi siempre la gente te va a dar, este es el lado malo creo, te va a dar los peores clientes que tiene. Pero hey, cuando no tienes clientes y no tienes entradas en el negocio, hasta el peor cliente, al final es un cliente. Y pudieras comprarlos por un precio muy económico. De nuevo, si no sabes cuánto comprar, o sea, por cuánto comprarlos, pues ve a ver este video, ¿ok? Te voy a poner otra vez la liguita aquí para que vayas y lo veas. La segunda cosa que puedes hacer para comprar clientes también está en Craigslist. Ve y haz anuncios en las áreas de servicios y publica que estás comprando clientes. Las personas que hacen anuncios en Craigslist para conseguir clientes, también van constantemente a ver si su anuncio aparece ahí. Pues se van a topar con el tuyo que dice que estás comprando clientes. Y como dije, todas las compañías tienen algún cliente que ya no lo quieren. También hay personas que entraron en este negocio de la limpieza y seis meses, un año o dos años adelante, se dieron cuenta de que esto no es lo suyo, no es lo que quieren hacer. Entraron porque era fácil hacerlo, no había tanta inversión, si no trabajas no gastas, no hay gastos fijos, yo qué sé. Pero si trabajas haciendo esto ya te habrás dado cuenta de que el trabajo es desgastante, es más cansado de lo que a veces uno cree. Hay personas que no están en condiciones ya y que aún así lo iniciaron y han tenido suerte y consiguieron clientes. Pero meses adelante o años adelante ya en el negocio se quieren deshacer de ellos, quieren empezar como otra aventura. Y no saben a quién vendérselos. Una de las maneras más fáciles de poner un negocio es comprar un negocio que ya existe. Y muchas veces comprarle el negocio a personas adultas, gente grande, que ya no pueden con el trabajo, es una muy buena opción. Hay veces que la gente que ya está grande solamente se quiere salir ya del trabajo. Y a veces aceptan casi cualquier cosa que les des por toda la ruta de clientes. Y pudieras terminar no solamente comprando los clientes de ellos, sino también ideas de cómo ellos lograron adquirir a sus clientes. Una cosa que debería ser muy importante cuando compras clientes o compras todo el negocio de alguien es que también adquieras su página web, su publicidad con quienquiera que la hacen, el nombre del negocio, la licencia, el registro y todo del negocio, si es que tienen su negocio registrado, y su número de teléfono también. Bien, ¿ok? Quédate con todo eso. El número, todo esto se puede transferir, ¿ok? La página de internet te la pueden transferir para que tú sigas controlándola. La publicidad que ellos hacen en línea, si se anuncian en Facebook, en Google, en alguna parte, y a través de eso consiguieron los clientes, todo eso también te lo pueden transferir. Las cuentas de Facebook, Google, etcétera, son transferibles, ¿ok? Y desde luego que el número se puede transferir, tú puedes transferir el número de la cuenta de alguien al número de la cuenta de alguien, perdón, a la cuenta de alguien más, no importa si son compañías distintas de teléfono. Los teléfonos se pueden hacer por de una compañía a otra y de un usuario a otro. Entonces, si vas a comprar clientes, trata también de comprar el número de teléfono y la página de internet de esa persona, si es que tenía una. Se pudiera hacer una muy buena adquisición. Y estas son cosas por las que las personas que están vendiendo los clientes ni siquiera piensan o piensan que ni siquiera tienen un valor, pero pudieran tener mucho valor. Hace un par de años atrás, una persona que vendió su negocio, que vendió sus clientes, terminó vendiendo la página de internet por 2 mil dólares. Un par de años después, esa página le producía esos 2 mil dólares a la persona que lo compró todos los días. Era el website lo que era más valioso de ese negocio. Ni siquiera eran los clientes, era la página de internet. Por eso es tan importante que tengas una página de internet. Porque cuando esta página se posiciona en internet, es lo que puede hacer que tu negocio tenga muchísimo valor. Y si no tienes una, pues deberías de llamarnos y comprarnos una, porque la necesitas. Es una herramienta valiosísima para tu negocio. Le puede dar muchísimo valor. En otro video vamos a hablar, bueno, en el siguiente video vamos a hablar de la venta de los clientes y qué cosas te tienes que asegurar que tu negocio tenga cuando vendes los clientes. Bueno, entonces, ve a Craigslist. Número 1, trata de contactar todas las compañías que encuentres allí en Craigslist y trata de comprarle a sus clientes, ofréceles. No ofrezcas el dinero tú. Es decir, tú no digas una cantidad. Tú deja que ellos solos den la cantidad por la que te lo quieren vender. Y si es muy buena opción, cómpralo. Si tienen un contrato con la compañía, o sea, entre la compañía y el cliente, y te dan el contrato, es muy buena ganancia. Pero si no tienen un contrato entre ellos, es una muy buena opción para que tú regates el precio y digas, mira, entre ustedes no hay un contrato. ¿Por qué te debería de pagar tanto? Él me puede cancelar en cualquier momento. Ahora, si quieres que tengamos un contrato entre tú y yo, y tú me garantizas que ese cliente me va a durar mínimo tres meses para que yo pueda recuperar al menos lo que te pagué, y tú estás dispuesto a hacer un contrato conmigo en un texto, aunque sea, que yo te mande, y tú puedas recibir ese texto y me afirmes por texto que también me digas, sí, yo acepto lo que me dijiste, eso es válido en una corte. Entonces, ese es un contrato que la persona está haciendo contigo para venderte sus clientes. Bien, si necesitas mucha más información de esta, necesitas hablar con un asesor porque tienes algo en la puerta, alguien te está vendiendo sus clientes y tú los quieres comprar y no estás seguro del trato, cómo se está llevando a cabo, pues danos una llamadita y te podemos ayudar con asesoría para que sepas cómo negociar un buen trato en la compra de clientes. La siguiente cosa y última que te quiero decir que también funciona muy bien es que a las personas que veas en la calle haciendo limpieza, que hay muchos por todas partes, tú y yo los hemos visto y nos los encontramos muy seguido, platica con ellos y dile, oye, estoy creciendo y estoy buscando clientes nuevos, tengo personas de más que trabajan conmigo. ¿Tienes algún cliente que ya no quieras? ¿Me lo venderías? Y dales tu información, dales tu tarjeta. La gente a veces no te los vende en el momento, pero ¿sabes qué? Meses después se quedan pensando y dicen, hay alguien por ahí que me ofreció. ¿Te acuerdas que te comenté de que vendí mi negocio? ¿Cómo crees que sucedió el trato? Yo no lo vendí el primer día que me lo ofrecieron, que me ofrecieron comprármelo. Fueron meses después que dije, creo que es hora de salirme de esto y empezar a hacer otra cosa. Y en una llamada de teléfono y en una cita que concordamos, comenzó el trato de la venta del negocio. A propósito, si no sabes cuánto vale un negocio de limpieza, ve a internet y escribe frases relacionadas con compra de negocios de limpieza. ¿Ok? Como, no sé, house cleaning for sale, house cleaning service, house cleaning business for sale. Vas a encontrar brokers que te venden, que le ayudan a negocios grandes o medianos a vender sus negocios. Y me gustaría que lo hicieras para que te des cuenta de cuánto dinero, cuántos miles de dólares puede valer un negocio de limpieza. Bueno, amigos, espero que este video les haya servido. Nos vemos en la siguiente vez. No dejes de buscarme en las redes sociales como Academia de Limpieza. Y no dejes de visitar mi página de internet, Academia de Limpieza.com, donde creo que además estamos ofreciendo sesoría gratuita ahora. Bueno, nos vemos en las siguientes. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!